Bienvenidos a nuestro canal, esto es Matices Homeschool. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí en este nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca del proceso de lectura, un proceso muy importante en la educación de los niños. Y bien, a pesar de que la mayoría de nuestros seguidores son homeschoolers, también quiero decirles que estos materiales que les voy a presentar son perfectos para todos aquellos niños que están escolarizados, ya sean sus sobrinitos, sus hijos, como una actividad de refuerzo va a quedarles perfectamente bien. También, si eres educador o educadora, te invito a que integres todos estos materiales que te voy a presentar para que puedas mejorar ese proceso en tus peques y los puedas ayudar a alcanzar la lectura de una manera más rápida, más fácil y más amigable para ellos y sin tantas planas, sin tantos repasos, sin tantas actividades que a veces sobresaturan un poquito a los niños en lugar de motivarlos a aprender. De acuerdo a los periodos sensibles que María Montessori detectó a través de su método científico, tenemos al lenguaje, que va desde los cero a los seis años. Y tenemos también el interés en la lectura, que va de los tres a los seis años. Bueno, ¿pero qué son estos periodos sensibles? Son aquellos lapsos de tiempo en los que se le detecta mayor interés a los niños en este tipo de aprendizaje. No quiere decir que el día de mañana, si el niño ya tiene seis años, no pueda aprender a leer, porque no es así. Pero si se hace en este periodo, el aprendizaje se da mucho más rápido y mucho más efectivo que si lo hacemos posterior o anterior a esta edad. ¿Cómo nos podemos dar una idea de que los niños están interesados en esto? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, preguntan mucho. ¿Vamos a la calle? ¿Estamos en la casa? ¿Ven algún producto que tenga letras? O donde ellos encuentren letras, lo primero que hacen es preguntar ¿qué dice? Así de, mami, ¿y aquí qué dice? O, papá, ¿qué dice aquí? Cuando empiezan a surgir este tipo de preguntas, es el momento perfecto para iniciar con todo este proceso. Así que les voy a enseñar cómo van a poder sus hijos aprender a leer con solamente cuatro materiales. Cuatro materiales que ustedes pueden fabricar sin ningún problema, sin ninguna necesidad de comprar materiales que no estén al alcance de nuestras manos y a un costo muy económico. También les voy a dar cuatro opciones donde ustedes pueden comprar estos materiales a un precio excelente. Con la utilización de estos materiales, les garantizo que en un lapso de cuatro o cinco meses, sus hijos ya van a estar leyendo muy bien. Pero también les quiero recordar que sean pacientes y que no obliguemos a los niños a ir a un paso muy rápido porque para esto vamos a explicar cómo vamos a ir utilizando evolutivamente los materiales de manera que el niño ni siquiera se percate y cuando se le cuenta ya va a estar leyendo. Recuerden, no hay una fórmula mágica. La única fórmula mágica es el amor con que hagamos las cosas. Material número uno. Y en primer lugar tenemos nada más y nada menos que la lectura. No es necesario que los niños ya sepan leer. Es muy importante que nosotros desde pequeñitos los familiaricemos con la lectura, ¿ok? Que nosotros le leamos un poquito cada día los va a estimular como no se imaginan tanto para vocabulario, para por ejemplo ayudarles a manejar situaciones cotidianas. A Sandy nosotros le regalamos su primer libro cuando tenía como 14 meses, recuerdo. Fue un libro pequeñito, se llama Las Formas y tenía imágenes reales. No tenía tantas palabras, sí eran más que nada imágenes y así se inicia con los niños pequeños. Libros que sean de textura. Entonces, desde chiquitos esto es muy bueno, consigan libros de pasta dura y créanme, van a ayudarles mucho, mucho, mucho. Conforme, pues ya le fui regalando más libritos y al principio nuestro ambiente preparado, pues eran unas cajitas de verdura apiladas nada más. Ahí le ponía su librito y fue cuando yo empecé a idealizar y dije, pues creo que tiene que haber algo más que esto. Y empecé a buscar los rincones de lectura. Su primer rincón de lectura, pues fue con unos 5 o 6 libritos y poco a poco su papá y yo le fuimos comprando más. Actualmente así es como luce su rincón de lectura, ya está más sofisticado, ya tiene por ahí un arbolito que pintamos entre los tres. También ya tiene más libros que hemos tratado que todos sean de su interés. Y pues el rinconcito le ha servido mucho y le hemos sacado demasiado provecho. Material número 2 Y este material es la caja de los sonidos. Busquen en nuestro canal, tenemos un video dedicado exclusivamente a este material. Y les explico detalladamente cómo utilizarlo, cómo oírlo, evolucionando en tanto a dificultad, cómo introducirlo y cómo presentarlo a los niños. También les dejé una plantilla para que la puedan descargar y lo puedan hacer ustedes mismos. La plantilla es gratis, así que búsquenlo para aclarar todas las dudas que puedan ir surgiendo. Y si tienen más dudas, no duden en comentar el video y yo se los voy a estar tratando de responder a la brevedad posible. Este material lo podemos utilizar de dos maneras diferentes. La primera va a ser con el juego de los sonidos. Es decir, no vamos a presentar esta cajita. Únicamente vamos a presentar una sesita, una canastita, una bandejita, lo que ustedes quieran, con cierto número de objetos. ¿Vale? Se recomienda hacerlo con dos o tres objetos como máximo desde que los niños tienen dos o tres añitos. Por ejemplo, voy a dejar tres. Y la presentación en nuestro ambiente preparado quedaría más o menos de la siguiente manera. A ver si alcanzan a ver. Lo que vamos a hacer es primero trabajar vocabulario. Y le vamos a decir al niño, cuando veamos que él se acerque, que los agarre, que quiera jugar con ellos, es el momento perfecto. Vamos a decirle, ah, mira hijo, esto es una silla. ¿Sale? Esto es una cámara para sacar fotos. Esta es una fresa. Y conforme el niño vaya jugando, le vamos a ir diciendo, oye, a ver, pásame la silla. Y ya va a buscar en la sesita y nos va a pasar la silla. Esta actividad es ideal para esa edad porque atiende precisamente ese periodo en que también los niños tienen mucho interés por los objetos pequeños. Entonces, es una combinación muy padre y a la vez estamos trabajando dos periodos sensibles y estamos estimulando el vocabulario y la preparación para la lectura. Ya que hemos trabajado como un mesecito o dos con estos objetos, ahora vamos a evolucionarlo a un nivel más de dificultad. Como ya vamos a estar introduciendo la fonética a un nivel más complejo, les recomiendo que no pongan objetos que tengan sonidos similares al iniciar. Por ejemplo, botella con dado, la bula, los confunde un poquito. Vamos a utilizar objetos en los cuales el niño pueda distinguir la fonética de uno y la fonética de otro. ¿Cómo sería ahora esta presentación? Vamos a decirle, esto es una silla y comienza con el sonido Y le vamos a decir también, esto es una cámara y empieza con el sonido Este, esta es una fresa y comienza con el sonido Y ahora le vamos a decir, a ver amor, pásame el objeto que empieza con el sonido Y a él va a gustar, pues es la silla Si nos pasa un objeto distinto, vamos a evitar decir, no, te equivocaste, ese no es No, vamos a hacerlo desde otra perspectiva, le vamos a decir, ah, tú me pasaste la fresa Y la fresa empieza con el sonido Vale, yo quiero el objeto que empiece con el sonido A ver, ¿cuál de estos tres empieza con el Cuando ya hayamos introducido varios, ahora sí va a ser momento de meter nuestra cañita de sonidos Esta caja, yo la compré en Mercado Libre Es una caja de las que ocupan en las ferreteras Sin embargo, si ustedes no tienen la posibilidad, por ahí que se dé razón de comprar esta cajita Recuerdo que me costó como 180 pesos, no recuerdo bien Ahí en el video lo puse y también les dejé el link de donde la encargué Si no pueden meter esta cajita, vamos a utilizar una cartulina, ¿ok? Imaginemos que esta es nuestra cartulina y este es otro papel de donde vamos a tomar algunos recortes que necesitamos para las tarjetas Vamos a pegar cada una por estos lados, tratando de dejar la parte de arriba libre para que sea como una bolsita Y por último, agregamos las letras a cada tarjetita Para esta versión, yo les sugiero utilizar recortes en lugar de objetos pequeños Pueden hacer sus recortes de libros, de revistas, de catálogos de productos Y van a ser ideales para esta actividad Y bueno, a grandes rasgos prácticamente en esta caja vamos a hacer lo mismo que con el juego de los sonidos Pero en la caja, a diferencia del puro juego de los sonidos, ya va a tener su símbolo que representa a este sonido Es por esta razón que es muy importante trabajar con sonidos En Montessori solo vamos a trabajar sonidos No vamos a decir, esta es la A, esta es la B, la C, la D No, van a ser exclusivamente sonidos Por ejemplo, esta no va a ser la M, va a ser la M Esta no va a ser la L, va a ser la L ¿Ok? Entonces, ¿qué ganamos haciéndolo fonéticamente? Imaginemos que queremos leer la palabra dado En el sistema tradicional, la primera letra sería D Entonces, al unirla sería D, A, D, O En cambio, en Montessori, la primera letra es la U Y al juntar los sonidos, el niño leería B, A, D De esta manera, la lectura no requiere de un esfuerzo mayor y se da de forma completamente natural Entonces, es por esto que los sonidos nos vienen de maravilla cuando los niños están aprendiendo a leer Y hacerlo con este método, les garantizo que cuando ellos terminen de ocupar toda la caja de los sonidos Ya van a estar sabiendo leer Y hasta aquí hemos llegado con la parte número 1 de este video Si tienen alguna duda, escríbanla en los comentarios Nos vemos en la parte número 2 ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!